En la original por Tita Tita, gestión 2017, Hachawara, Luz y Fuerza Internacional Johnny Canizaya, rusa captcha de Canizaya, invitan a celebrar el décimo aniversario de nuestro bloque La Missing Recepción Social se realizará el día domingo 15 de octubre a las 11 de la mañana con 30 minutos En la iglesia Gran Poder de la calle Antonio Gallardo Luego nos dirigiremos en Gran Caramana Polteórica rumbo a nuestro Salón de Eventos Santana De la calle Juan Granier, número 1167 Acompañados por la banda intercontinental Podopó de Oruro Y la banda que estaba gigante Señor Yami Yimani A y B Para luego disfrutar del show inigualable de los grupos Anódimo, Cura Sangre, Ginata y Magix Bolivia Asimismo hacemos extensiva la invitación a la cura de Chagi el día lunes 16 de octubre a las 12 del mediodía En el local Flor del Yimani de la avenida Yimani 1853 Zona Santa Bárbara Es la invitación de la gestión 2017 en la original por Tita Tita Jodi Callizaya, Rosa Captcha de Callizaya, Hachahuara, Luz y Fuerza Internacional 10 años de vida